...Fan Rieselbergue. Señor Presidente, desde hace algunas semanas se viene debatiendo en la región del Bío Bío acerca del tipo de liderazgo y el tipo de relación que debe tener el Intendente de la región con el Gobierno Central. El tema, señor Presidente, no es menor, pues el terremoto del 27 de febrero no solo dañó gravemente las edificaciones, sino también fracturó el trato que hasta entonces tenía la región del Bío Bío con Santiago. Y hoy entendemos, señor Presidente, que no solo debemos reconstruir materialmente la región, sino además tenemos la oportunidad de establecer nuevas formas de relacionarnos con el Poder Central. Si lo piensa bien, señor Presidente, en los últimos años han operado en nuestro país dos grandes reformas que han traspasado libertad y responsabilidad a las personas. La primera, señor Presidente, es la reforma económica implantada en Chile en la década de los 70 y 80. Su resultado fue traspasar a las personas y a las empresas, por la vía de la innovación y de la creatividad individual y colectiva, la responsabilidad del desarrollo. La segunda gran reforma, señor Presidente, fue la recuperación de la democracia, el traspaso de la libertad y la responsabilidad política desde el Estado hacia la gente. Y hoy, señor Presidente, tenemos la oportunidad histórica de plantear una reforma de tercera generación que consiste en entregar la libertad y la responsabilidad del desarrollo a las regiones de Chile. Si nuestro país ha sido capaz, señor Presidente, de entregar libertad y capacidad de iniciativa en materia económica y política, sin duda alguna ya es hora de traspasar funciones, recursos y capacidad de decidir sobre su destino a las regiones y así conseguir un Chile más equitativo, más justo y más inclusivo. Hoy tenemos, señor Presidente, la oportunidad de convertir un gran desastre natural en una reforma que entregue a Chile la igualdad de oportunidades en clave geográfica. Por lo anterior, señor Presidente, es que quienes vivimos en regiones y sentimos al regionalismo y a la descentralización como una tarea pendiente, debemos concentrar nuestras energías en dar viabilidad política a las esperanzas de cambio, a las esperanzas de millones de chilenos que se sienten de segunda categoría por no vivir en Santiago y que esperan efectivamente un nuevo Chile, a las esperanzas de millones de chilenos que poseen menos educación, menos salud, menos empleo y menos bienestar por el solo hecho de vivir en regiones. Debemos avanzar decididamente, señor Presidente, en empoderar a nuestras regiones para llevar definitivamente a Chile al desarrollo de aquí al 2018 nuestro verdadero bicentenario. He dicho, señor Presidente. Gracias, diputado Enrique Van Rieselberghe. En el tiempo de la Unión de Puebla Independiente sigue teniendo la palabra ahora el diputado Manuel Rojas. Gracias.